GT650 Sport Touring CFMoto en V8 Historia de Motores Hola amigos, ¿cómo están? Pláceme y como siempre, sabes que la sala Marco dice tu canal V8 Historia de Motores y seguimos trayendo joyas de motos al canal muchachos en esta oportunidad nada más y nada menos que la GT650 de CFMoto motorazo, una moto muy bonita, una moto para comer kilómetros, para viajar tranquilamente muchachos vamos a hacerle el video completísimo, vamos a hacerle una especie de rilujo que ya tenemos pero ya hace añitos entonces vamos a hacerle nueva información, nuevos datos y claro que así vamos a renovarles o darles el nuevo precio que lo pueden ver al final del video así que el video completísimo, por favor suscríbanse, regalennos ahí su like, compartan el video, denle sus comentarios escriban lo que ustedes quieran, pregunten lo que ustedes deseen, la consiguen aquí ya en Bucaramanga, Colombia así que el video completo de esta CFMoto GT650, vamos del video, vamos del video panorámica general, si señores veanla, vean es que esa moto se ve, se ve grandísima cierto se ve fenomenal esta moto muchachos, panorámica general como siempre, vamos con la ficha técnica tenemos por aquí un motor bicilíndrico de OHC, 8 válvulas, 4 tiempos efectivamente ahí tenemos por las dos salidas, si señores vean, perfectamente se notan ahí es un motor de doble árbol de levas, alcanzamos a ver pues una de las bases, la otra está más adentro motor completamente sellado, claro que sí siguiente traje exacto 649 centímetros cúbicos, alimentación pues inyección electrónica Bosch, con lo mejor que estaría pues todo eso es la inyección electrónica de ambos cilindros relación de compresión 11 3 a 1, o sea extra muchachos, Nasta, gasolina de la mejor calidad refrigeración pues líquida, aquí abajo pues están las bombas para que la moto mantenga su buena temperatura aquí está el radiador, bien escondidito, bien bonito y a ver si alcanza nada, si lo alcanzo a mostrar a ver, allá, allá, ahí está el tarrito, es el tarrito del líquido refrigerante encendido electrónico SU, emisiones CO2, certificación Euro 5, claro que sí embrague húmedo de placa múltiple, tecnología de CFMoto vamos con las prestaciones, potencia y torque, tenemos potencia máxima 62 HP a 9000 RPM conozcamos el motor por este lado, veanlo torque máximo 59 Nm a 7000 RPM, es lo que le va a dar en potencia y torque esta belleza de motor suspensión delantera, pasemos por aquí, que tenemos en la parte de adelante horquilla telescópica de 38 milímetros, véanla, un buen grosor en cuanto a freno delantero tenemos un disco de 300 milímetros dos discos de 300 milímetros con pinza J Juan de doble pistón si señores, efectivamente la casa de J Juan y doble pistón y claro que dos discos como semilobulados, si se dan cuenta y perfectamente perforados, pero acá también J Juan, véanlo en cuanto a frenada, esta moto está muy bien en la parte de adelante tenemos de Coraza unas Pirelli, veanlas, ahí está Pirelli Gran Turismo la llanta perfecta para esta moto, esta es la referencia y el tamaño es 120-70 rim 17, obviamente pues rim de aspas, sello Matic, muy bien y este es el labrado, para ciudad, para pavimento, está Pago Nanaynes vamos a suspensión trasera, mire donde está el mono amortiguador véanlo, a un lado, en el lado derecho de la moto y en esta posición que ustedes observan ahí, dice que es un mono amortiguador regulable en precarga, vean que aquí se están las muelitas para que le haga las regulaciones que necesite, fíjense que el amortiguador no descansa como siempre, generalmente en las motos abajo, sino que es aquí arriba, listo eso en cuanto a suspensión, hablemos de los frenos traseros que encontramos vemos que son un disco, es un disco de 240 milímetros con pinza J1 de un pistón sí señoras, nuevamente pues la casa J1 presente en la parte trasera de esta moto y todo con freno ABS de doble canal, continental, listo, ahí está, véanla vean cómo se ven las pastillas de frenos, uff, fenomenal hasta también tenemos una coraza Pirelli, en esta oportunidad de medida 160, 60, RIN 17 también es una gran turismo y esta sería pues la coraza, vean cómo se ve gigante esta coraza para comer kilómetros, repito muchachos, y también RIN de aspas y sello mate dimensiones de esta nave, largo 2100 milímetros, tenemos de ancho 784 milímetros los más anchos serían como los espejos, las pesas, están como a la misma distancia la altura es de 1340 milímetros, yo creo que lo más alto es como la cúpula es lo más alto en esta moto altura de la 1795 milímetros, con mi 185 quedó perfectamente peso 226 kilogramos, capacidad de tanque combustible, dice que 19 litros, excelente autonomía y el chasis en esta oportunidad pues tipo diamante o sea que mantiene la rigidez de la moto en curvas y demás, listo, véanlo, aquí tenemos pues una parte del chasis, lo demás está cubierto pues por ese montón de carenado les voy a mostrar pues la palanca, los cambios, tenemos aquí seis velocidades una para abajo, el resto para arriba, vean el formato, pues tres palanquitas y vean aquí que si su calzado es muy grande, si usa pues botas de viaje, puede mover esto más hacia adelante o más hacia atrás, ahí están las diferentes ranuras, detallitos buenos de la marca Plus que deben tener en cuenta muchachos eso en cuanto a velocidades, caja de cambios por aquí subimos, que encontramos, ah le voy a mostrar la tapa del combustible, véanlo y esta sería pues la llave para tanquear la nave switch, switch pues normalito, véanlo, muy bonito y esta es la llave, ya la conocen, completamente contramarcada un formato muy chévere, como todo lo de CF moto vamos aquí a ver que nos muestra este bonito tablero paguemos aquí las luces, vea como lo recibe, así lo saluda se parece mucho al tablero pues de la NK50, prácticamente la misma información ahí está en el modo de manejo Sport si mueves aquí el mode, cambia al modo Touring Sport y Touring, listo, ahí está obviamente que encontramos aquí velocidad en la que vamos, temperaturas, combustible revoluciones por minuto, los diferentes odómetros tenemos aquí luces, si presenta algún problema, el testigo de la ABS aquí la marcha engranada, combustible, aceite venga, prendemos aquí las estacionarias ¿qué trae estacionarias? claro que sí ahí están los testigos de las estacionarias vamos a ver las luces de una vez miren esa cara tan bonita, veanlo muy bonita, obviamente las luces de día las que siempre están prendidas, las luces bajas vamos a oprimir el PAS para ver las altas ahí está muchachos, véanla como se ve bonita direccionales también completamente LED vamos a ver aquí atrás las direccionales también son LED y el stop, ahí está el stop no es un stop muy grande pero le queda perfectamente integrado ahí en su motocicleta en su próxima GT 650 SF aquí está la hora también bueno, muy completo TFT, muy completo, muy bonito aquí les quiero mostrar esta pantalla se puede regular lo que es la cúpula la puedes bajar y subir aquí está, miren, mira hasta donde sube esto vean miren como sube esto de fenomenal señores como la necesite, como la quiera ahí la puede graduar según su necesidad si quiere más aerodinámica más protección y demás empecemos por aquí obviamente guardabarro lantero del color de la moto esta es una blanca con algunos calcas doradito y gris vean que siempre, siempre grandecito obviamente pues una llanta bastante ancha pero aquí tenemos un tragaluz color naranja veanlo, que bonito ese guardabarro entero ya les muestré pues el frontal esta moto se ve súper, súper, súper grande súper bonita imponente la palabra imponente espejo, ya les mostré los espejos bueno, nuevamente aquí espejitos que van pues bastante adelantados a la moto generalmente pues irían acá que también tiene aquí los huequitos si los quiere poner acá pero en esta oportunidad llegan acá listo la cúpula cúpula grandísima carenado completamente aerodinámica total en esta moto por aquí encontramos cargadores USB no tiene que mandarle a tocar nada en la placa eléctrica ya la marca le entrega eso con dos puertos veanlo no uno solo sino dos puertos ahí tiene su taponcito para que no se le meta el agua y aquí a este lado derecho encontramos otro que sería 12 voltios listo si necesita poner ahí a cargar algo bueno, también trae eso o sea, en ese sentido completísima aquí podemos observar el tarrito del líquido refrigerante ahí está facilísimo de recargar comando izquierdo está la leva de los cambios la manecilla de los cambios véanlo con un dedo también suave aquí se puede pues grabar a como le guste como quiera los ojitos el famosísimo paz luces altas luces bajas el modo ya sabe que touring o sport pito sino claxon las direccionales y aquí para hacer más movimientos en el hermoso TFT ya saben tapa del combustible vean como viene de alto pues el manillar no viene abajo sino viene altico sillín señores sillín aunque es angosto véanlo un poquitico más que una mano la parte de atrás el sillín es muy cómodo no se dejen engañar es cómodo también el del copiloto listo y vean como viene estas agarraderas esta moto viene con estas alforjas muchachos alforjas rígidas con su respectiva llave aquí le entregan la llave esto viene ya incluido la parrilla y demás ya viene incluido así que pilas para que lo aprovechen ya les mostré pues el tema de los cambios la pata cabra que viene con su respectivo sensor claro que sí esta moto pues no trae bipode el posapié del acompañante y el del piloto y el del acompañante ahí está el colín trasero claro que sí aquí está véanlo donde va pues direccionales y la placa y viene aquí abajo este trasgaluz color rojo que esto ayuda que no huele tanta agua para atrás para eso sirve esto no se lo quiten muchachos nuevamente alforja es sosto vean que no es tan grande pero si es muy bonito y el sonido es muy cheverongo ahorita que la vamos a prender para que la escuchen es muy cheverongo oiganla señores oiganla suena ronquitos ya hablamos sobre suspensión frenos traseros y demás si me olvidamos tal vez por aquí el protector de la cadena miremoslo miremoslo que también hace las veces de guardabarro que protege pues toda esta parte electrónica así aquí está veanla tensor de cadena el eje trasero y demás listo todo el sistema a veces eso no se toca eso se deja quietecito aquí en la parte derecha te revisa pues lo que es la palanca el clutch la guaya el clutch todo lo que es el sistema el full injection bombas y demás el ojito para ver cómo está el aceite la calidad y demás cantidad y aquí para cambiar el aceite y aquí una información bien ya saben gasolina extra muchachos el susto por aquí enorme catalizador claro que sí subimos al comando derecho freno señores también se puede grabar el botón para apagar la moto y aquí el botón de parqueo listo también rojo el tarrito de líquido de freno delantero vean la aerodinámica con la que las hace J Juan listo muchachos espejo nuevamente bonito vean lo aerodinámico direccionales y por aquí nuevamente pues guardabarro de la parte de adelante bien muchachos vamos a subirnos vamos a darles el precio una que otra información y nos pedimos en esta oportunidad vamos a subirnos vamos a subirnos ya estoy sobre la GT650 muchachos precio de una vez precio de una vez 39 millones 990 por el mes de diciembre de un descuento de 4 millones pila para que aproveche y se lleve en este juguetazo la 650 bueno manejo pues quedo un poquitico como hacia adelante no quedo completamente derecho no quedo un poquitico hacia adelante esta es una moto tipo también es por adventure algo así se ve super imponente perfectamente los espejos ven que están esto ya como hacia adelante como si fuera una GP pero se ve muy bien hacia atrás si señores se ve muy bien amortiguación claro que amortiguación muy buena veanlo estas motos para comer kilómetros viene obviamente pues con sus alforjas para echar lo que usted necesite para su viaje y es una moto pues muy cómoda o sea me siento muy bien llego completamente con mi satura 135 con los dos pies perfectos además hasta sobra 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 una persona de 170 168 también queda muy bien 165 queda muy bien esta moto queda perfectamente no le va a molestar para nada así que señores esta es la GTC 50 de CFMoto y en tu canal de 8 por favor suscribirse veganle no bajáis su like aquí en la campanita en sus comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad chau